Hola muy buenas, estamos en una partida de suscriptores y hoy tenemos aquí pues al gato volador con su T28, el tanque ruso Tier 4 Esta es pues la segunda partida así de pruebas y a poder ser a ver si será ya la última Ya me comentó que sí que podía ponerle sonido, así que en este caso sí que tendremos sonido de la partida Recordad que estamos en World of Tanks de móvil Y nada pues vamos a ver aquí esta replay, luego ya os comento, vamos a ver aquí el tema Bueno este mapa como ya os dije no lo conozco, parece que no tienen los mismos mapas, o al menos que son todos bastante distintos Si no todos distintos que en World of Tanks normal, creo que es en consola que sí que tienen mapas similares al de World of Tanks de PC quiero decir Bueno esta es una batalla Tier 4 con unos pocos Tiers 3, a ver si puede aquí detectar a alguien de por ahí Y meter alguna baza Ahí se les presenta un Lux, un Lux que a mi entender se va un poco así a la aventura A ver si le pueden meter algunos tiros No sé si lleva el último cañón, no me he fijado la verdad, creo que no, antes lo he mirado así un poco porque me han mostrado un vídeo El vídeo que siempre pone de los resultados y tal, o sea de las características del tanque, creo que no llevaba el último cañón O sea uno, el que tiene Tocho, el T28, el T28 es un cañón ambulante O sea no, un tanque, a mi me pareció un tanque bastante así asa Tiene muy buena movilidad pero es muy muy grande y es de bapel Lo cual los headsets y bichos de estos te destrozan de un tiro Porque te vederan muy fácilmente Pero tú lo compensas con el cañón que tiene este tanque Además creo que le han puesto como más vida, ¿no? 540 es mucha vida, ¿no? Bueno mete un tiro ahí al Chihak que falla Otro ahora que le acierta A ver si puede darle otro Cerrando bien ahí la retícula Se ha despintado parece Me voy a meter un tiro ahí en Blanchus Parece que aún estaba, sí señor No sé si le ha dado Un Panzer 2J No, perdón, Panzer 2G Este creo que es el... No, perdón, me estoy confundiendo con otro tanque Nada, nada, no he dicho nada Espera, recarga, a ver si puede darle otro Otro tirito Bien dado por ahí Este tío está a un tiro ya Un tiro bien dado en principio Más aventura a saltarle Para acabar con él Aquí no sé, el tema del mapa no sé yo si... Mira, también lleva sexto sentido ¿Ves? No me había fijado en esto No sé si... Tendré que... Que mirarlo a ver Si todos los... Todos los tanques Llevan ya de por sí sexto sentido O si es más fácil adquirirlos Porque sexto sentido con un T28 Vamos, no es lo más normal Bueno, mete un tiro por ahí Y acaba con él En World of Tanks Cuesta bastante Al menos Adquirirlo A ver si otro T28 Si se puede hacer otra bajita Lleva ya un par Lo cual pues no está nada mal Ah, ese no Ese se pierde por ahí Otra 20 Que está pintado A ver si pueden acabar con él Ya les falta un... Creo que es un... El... El DW O... Ese tanque alemán Que tiene un nombre tan chungo No sé cómo se llama Deuchonchans O algo así Creo que falta Me parece que no se pinta por aquí Nuestro amigo decide campear O sea, campear Ponerse en base A capturar Campear no Capturar Y han... Han capturado ya 100% de base Lo cual pues en principio Ahí se pinta ¿Veis? El DW2 Sí Ahí se pinta Y... Se finir Pues esta replay Aquí ya veis los resultados Esto deben ser como logros de batalla O algo... Bueno, algo que vas adquiriendo No sé De todo lo que significa A ver, sin premio Aves 439 de experiencia De dinero 35.823 Lo cual pues es mucha pasta Aquí el informe detallado Está tercero por experiencia 439 En daño creo que está primero 763 Que es... No es poco daño Mira, aquí se ve más detalladamente 8 tiros 6 de 6 Todos los que dieron entraron Buen cañón 763 Lo cual ya veis En tier 4 No es poco daño Buena cantidad de daño 8 impactos recibidos Además 6 penetraciones 2 2 que no penetraron Aguantó bastante por ahí Y aquí pues los logros Recibidos Que tiene pues la maestría clase 3 Ya sabéis todos Lo que... Vamos, lo que es este... Esta medallita Y no mucho más Así que aquí nos... Aquí se lo muestra aquí 763 Top tir en... O sea, top, top, top de la lista en daño Y creo que ya está el tema del vídeo No mucho más Simplemente ahora os voy a poner ya de extra El otro vídeo que siempre sube él Que muestra pues un poco las características del tanque Y las cosas que lleva Y todo el tema este Voy a ponerlo aquí como adjunto Para que pues aquí tenéis... De hecho ahora se debe de estar viendo ya Tengáis aquí pues un... Como un extra... De... De vídeo Y así pues si me enrollo en algún momento con algo Pues así se puede alargar un poco Y... No sea tan modesto que ver una pantalla en negro Al menos entiendo yo Así que nada más Yo me despido hasta aquí Y ya os dejo con el resto de este vídeo Y... Vale pues... Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!